Bien, nos ubicamos en otro punto donde se ubica la Casa de la Cultura de Ascope, aquí precisamente en la calle Bolognesi, una obra inconclusa donde se invirtió grandes sumas de dinero, ahí en total abandono. Vamos a dirigirnos hasta la municipalidad para poder recoger información del área competente, si existe la buena disponibilidad de poder cumplir esta obra. Ascope tiene mucho que ofrecer en el turismo a toda nuestra provincia. Y ahora sí, señores, en Ascope con la señora Verónica Canturencio, conocedora de la problemática de lo que es Ascope, y va a informarnos qué tiempo lleva paralizado esta obra inconclusa de la Casa de la Cultura. ¿Cómo está, señora Verónica? Buenos días. Bueno, esta obra ya está paralizada ya muchos años, han pasado varios alcaldes y no hay progreso en esta Casa de la Cultura, ¿no? Y bueno, como ya también se acercan las nuevas elecciones para los alcaldes, ojalá Dios quiera que el próximo alcalde que gane, ¿no? Como le escuché a la vez, el otro día al señor, este carnito solano, que dijo que iba a tener en cuenta sobre el turismo, ¿no? Y bueno, si Dios quiere y él llega a ganar. En esta obra inconclusa, se ha invertido más de 300 mil soles para estar abandonada. Claro, es como si nada más fuera un cascarón, porque está por afuera nada más cercado y por adentro no hay nada. Acope tiene mucho que ofrecer a su visitante. Así es, hay varios centros turísticos. Como le digo yo, ojalá Dios quiera que ya si llega a ganar el señor Carlito Solano, que primeramente vea esto de acá. Porque acá se construye una verdadera casa de la cultura, para que así la juventud se entretenga en algo, en arte, pintura, turistas que vengan, ¿no? Y para que se vea una casa de la cultura bonita, pues como debe de ser, y no siga abandonada más años. Vemos a grupos de jóvenes que danzan en la vía pública y siempre se ha caracterizado a Acope por cultivar la cultura. Así es, por sus danzas. Claro, como usted dice, siempre ensayan en la calle, ¿no? Y bonito sería que acá les hagan un ambiente, no sé, una loza, algo para que ellos ahí practiquen sus danzas. El espacio es amplio. Uy, sí, es grande, como se puede hacerle dos pisos, tres pisos. Claro, sí, sería bueno que vea el, quien gane, primeramente vea esto de acá. Que Acope tenga su casa de la cultura. Claro, y es hora ya. Bien implementada. Bien implementada, con todo, con todo. Muy bien. A ver. Vamos a ingresar, vamos a ingresar ya que... Ya, nos han dejado abiertos. Lo han dejado abierta. Y como vemos, la basura en los interiores. Algo lamentable, ¿eh? Que una obra donde se ha invertido cerca de 300.000, presente este panorama.